El 28 de abril de 2002 se dio un encuentro histórico entre River y Racing. El partido se disputó en el Monumental. En ese momento, River peleó a la punta del torneo clausura 2002 con Racing, Boca y Gimnasia. El partido transcurrió sin goles. A los 40 minutos del segundo tiempo, y faltando 5 minutos para que termine el encuentro, fue expulsado Ángel Comiso, luego de una pelea. Para este entonces, Ramón Díaz, DT del más grande en ese momento, ya había hecho los tres cambios reglamentarios en el equipo, por lo que no podía ingresar el arquero suplente. Para colmo se venía un tiro libre para Racing. Finalmente, el que patió fue Claudio Ubea, que disparó un potente remate que pegó en la barrera del millonario, para que luego haya un tremendo contraataque por parte de River, con Ricardo Rojas capturando el rebote de la pelota con un cabezazo, yendo a toda velocidad al arco de Racing, y brindándole un extraordinario pase a Nelson Pipino Cuevas. El Monumental explotó de alegría, ya que gracias a ese 1-0, River conseguía la punta del campeonato, el cual terminaría ganando dos fechas más tarde.